El Tribunal Superior de Bogotá condenó a 10 años de prisión a la ex juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, la señora Marta Janet Acosta Gutiérrez, y la declaró responsable del delito de concusión. El fallo condenatorio dispuso el pago de una multa superior a los 53 millones de pesos y, además, expidió orden de captura y notificación roja de Interpol para garantizar la ubicación de la sentenciada y el cumplimiento efectivo de la pena. La investigación adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción demostró que la ex juez, a través de una abogada cómplice, pidió a un empresario sentenciado a cinco años de prisión 40 millones de pesos por un permiso para trabajar fuera de casa. El afectado, quien cumplía la pena en el lugar de residencia, denunció a las involucradas. En las verificaciones, se comprobó que, antes del pago de la dádiva, la ex servidora judicial cargó la autorización laboral al sistema de la rama judicial. La abogada fue detenida minutos después de recibir el dinero. Los investigadores encontraron un listado de personas privadas de la libertad a las que pretendían buscar para ofrecerles permisos y otros beneficios presuntamente. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.